Preparate ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡No me sé y un choc! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡No me sé y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡No me sé y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡No me sé y un choc! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get! 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 ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡No me sé y un choc! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡No me sé y un choc! ¡Ahí baila! 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 ¡Ahí baila ¡Gracias!